hoy estoy bien contento y estoy bien happy no les voy a decir mentira hoy estoy súper que contento estoy vaya estoy supe que ha sorprendido porque el vídeo de principio de un charter 4 anda en 1660 views anda en 1660 dios mi gente estoy supe que sorprendido porque es un número que nunca había llegado a mi canal que es un número que nunca lo había y nunca lo pensé tener en mi canal pero gracias al trabajo fuerte a todas las a todos los editos a todas las ediciones que he hecho a todos los vídeos que he hecho gracias al contenido que he hecho y gracias a ustedes principalmente hemos llegado a 1600 views y casi estamos en 100 suscriptores estamos con 98 suscriptores ahora mismo muchísimas gracias por la gente que se están uniendo muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimos like que están dando estoy viendo el proceso que estamos teniendo poco a poco estoy viendo el proceso que estamos teniendo poco a poco pero mi gente les agradezco mucho a todos les agradezco mucho a mis señores fieles desde el principio de verdad no tengo palabra ninguna para como agradecerles a ustedes como no no sé la verdad la verdad no sé cómo vaya es increíble caballero nunca pensé que fuera llegar a tanta vista ni a tanto view ni a nada mi gente se lo juro muchísimo muchísimas gracias a todos mi gente no olviden dejar su tremendísimo like de compartir el vídeo mi gente de siempre compartir el vídeo mi gente la verdad me siento mejor me siento súper que bien me siento súper que bien me siento súper que bien la verdad súper que contento ahora mismo estoy editando aquí para ver cómo se está editando la imagen y eso mi gente ahora mismo estaba chequeando para ver cómo se estaba oyendo el vídeo y eso mi gente ustedes saben que no tenemos las condiciones perfectas pero bueno estamos desde playstation 4 aquí mi gente ok desde playstation 4 para las personas que no saben estos juegos son de playstation 4 de playstation 4 de playstation 4 por favor no olviden dejar su tremendísimo like compartir el vídeo mi gente ustedes saben que eso es lo único que les pido a ustedes compartir el vídeo compartir el vídeo compartir el vídeo dejar su tremendísimo like gracias por la gente que se están uniendo o mateo eres tú o no porque vi una celia cirón soy mateo pero en otra o mateo como estas broder bienvenido de vuelta a bro ya tú sabes que así estamos los 100 suscriptores tenemos 98 suscriptores a mateo la gracias por siempre está por aquí más de horas por siempre apoyarme muchísimas gracias a todos mi gente muchísimas gracias vamos a empezar entonces con el luchas de 4 como pueden en los episodios pasados encontramos la cruz el hermano no sam está vivo todavía no sabíamos eso sam está vivo todavía nos sorprendió pero qué pasa que sam se metió en una candela con unos narcotraficantes el narcotraficante con el que se metió en candela es este el carnicero de panamá el carnicero de panamá el carnicero de panamá soy carnicero de panamá este le dijo que tenía que buscar los tesoros y le dio tres meses para buscar los tesoros o él llegó hasta donde estaba su hermano natan para pedirle ayuda para pedir muchísimas gracias para todas las personas que están entrando no olviden dejar su tremendísimo like mi gente no olviden de suscribirse carnicero son mi gente para hacerle un un recuento rápido para que no se pierdan so este y fue en ayuda de nosotros fue a buscar ayuda de natan que es el hermano más chiquito de él porque estaba metido en problemas con esas personas que son narcotraficantes grandísimos de panamá y le dijeron que si no encontraba el tesoro en tres meses lo podían matar y que no tenían ningún problema en matarlo eso fue en ayuda de natan él fue en ayuda de natan para buscar tesoros buscar dinero para buscar tesoros para buscar dinero para buscar bastante dinero y buscar los tesoros principalmente para enseñárselo al narcotraficante y quedar de acuerdo con ellos y que estén bien eso mi gente ya después que vino que nos dijo que tenía problemas con los narcotraficantes que nos dijo que que estaba metido en muchos problemas con muchas personas que se escapó de la prisión pues fuimos en fuimos a un evento en busca de la cruz que nos encontramos donde fue que nos encontramos esa cruz nos las encontramos en una parte de la cárcel en el segundo episodio primer episodio creo si en el primer episodio creo que fue donde nos las encontramos de ahí apagamos la luz nos robamos la cruz bueno Sam se robó la cruz y entonces ahora estamos en busca del tesoro de la cruz ahora empezamos mi gente muchísimas gracias por toda la gente que están entrando no olviden dejar su tremendísimo like suscribirse compartir el vídeo con sus amigos y comenten la parte que le están gustando de este juego que es un juego muy importante ok mi gente gracias por todo gracias por esos 1600 views vamos a hallar a 100 suscriptores vamos mi gente gracias por esos tremendísimos like mi gente no bruh no 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 value por mi hermano y también este juego es muy difícil porque no hay tanta guía hay cosas por abajo pero que podemos hacer maldito 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 Ya empezamos Ok, gracias hermano por ayudarnos en algo Oh my god Al fin te decís en ayudarnos en algo Wow, man Gracias por ayudarnos en algo, Sam No mames, loco Ok, nos vamos Sí, bienvenido de conocerte también, Shoreline Parece que nos esperaban Y como están buscando un camino de la catedral Lo que significa que debemos llegar a ese jardín pronto Exactamente ¿Por qué no te buscamos en la catedral? No, lo hicimos, un poco Este lugar es tan grande No sabía dónde mirar Como disparando en la catedral O como disparando en la catedral ¿Qué es este lugar? Ok 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 Vamos a seguir este cable Cuando vienen esas 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 músicas Ya sé que viene algún peligro ¿Qué es esto? Dinamitas Dinamitas Cuidado con esas cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es este...? ¿Qué es lo que acabaron? ¿Qué es lo mismo? Hey, ¿no? ¿te vale? Dice que podemos utilizar una cosa amarilla Dice que podemos utilizar Mira, ¿se nos acabaron en la mitad? Wow, man Ok vamos Si es necesario Quítate Sam Ok Sara Esto lo podemos coger para subirnos allá arriba en la parte Si es necesario Si es necesario Si es necesario Estar aquí ¿Qué encuentras? Estamos todos claros Te voy a encontrar Oh, shit ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué no hay para? Bro, esto no me disparó Tienes que estar en serio, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Steven mover? No, 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 no Wow, man No, no, si a mí me mataban ahí, pues No, si a mí me mataban ahí Pero lo último es No me disparo el tipo Wow, man Ok, perfecto No, no, si a mí me mataban ahí 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 No, si a mí me mataban ahí las cosas pero vamos estamos de vuelta o entonces no estará más siempre porque hago lo que estoy viendo vamos a escalar por aquí i can hook that nathan you okay i'm good just follow me d d yeah no entiendo por qué entiendo que es lo que tengo que hacer aquí bro esto este juego se pone tan complicado hay veces literal me da para hacer unas cosas que ni yo mismo entiendo porque no te dan una guía no te dan nada literal no te dan nada got it oh careful what the fuck Ahí. Nathan, ¿estás bien? Estoy bien. Justo me. Ok, bro. No veo... Tendré que llegar hasta allá arriba. Ok. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad que puedes hacerlo? ¿Qué te hablas? ¡Yo te enseñé ese movimiento! Ok, entonces veamos. ¿Ves? Es muy malo. vamos a echarnos para adelante, para atrás, muchísimas gracias por esa gente que están viniendo ahí, gracias chicos por dejar un like, comentar, compartir, suscribirse casi 100 suscriptores, gracias a todos gracias a todos por estar por aquí, gracias, muchísimas gracias que tanto son buenos para tus chicas nosotros con la acá en la espalda ahí es donde tenemos que ir ok, estamos bien caballeros wow diásslo ok, entonces, automáticamente no puedo suficientemente No entiendes, pero... Bueno, estamos bien por ahora. Ok tenemos un nuevo rifle esto se lo puede hacer hasta su mito pero esto tiene un silenciador no creo no porque esto tiene un silenciado guau si ven 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 con nosotros para que te des una sorpresita no quieres ver en serio wow fuck man are you fucking serious no 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 Me encontraron acertando a uno de estos Ah, yo pensaba que me iba a matar de esto aquí No puede ser, ya iba a decir ya WTF Ok, entonces por donde hay que ir? Bacon, es de esta parte Uhhh Nah, me quedo con mi chiquibaby hoy Me dijo que Nate era por este lado creo Si Ajá, es por aquí, exactamente Es por aquí Ok, nos subimos aquí Nos subimos por aquí Y creo que tenemos que tirar la cuerda desde ahí No Tenemos que subir más para arriba Ok, nice Perfecto mi gente Ok Esto lo cogemos aquí, nos enganchamos y tenemos que irnos para este lado Ok, cogemos un poco de impulso mi gente, un poco de impulso Y llegamos Ya casi estamos, mira ya estamos aquí ya Ya estamos aquí ya Ya estamos aquí ya Uff Lobe Lo que está enganchamos Lo que estáis ¿Qué le haces? Lo que estáis haciendo? Lo que estáis haciendo... Exactamente ¿No está haciendo amigos? Bueno, mientras que su dinero esté bien, eso está bien por mí. ¿Crees que Drake va a aparecer? Nadine parece que lo piensa. Me gustaría ver a él y a su equipo hacer una apariencia. Eso es para todos nosotros. Ok. Cuello partido. Perfecto, mi gente. Que lindo, ¿eh? Se ve bello. Pero, ¡uh! Casi. ¿Qué hacemos aquí ahora? Bueno, creo que es para acá. Este nos está dando la pista de que creo que es por aquí, ¿eh? Ok, eso ya se complicó esto. ¿Cómo haríamos aquí? ¿Qué sería, pues? ¿Qué sería esto, bro? No puede ser, brother. Es que es increíble. Es que es increíble. Es increíble. Como mierda, no nos pueden dar una fucking pista. Lo que necesito es una pista. Una pista. Tengo que descubrirlo todo por mí mismo, ¿no? Es increíble, bro. No mames, loco. No puede ser. No mames, loco. Ok, perfecto. Ok, perfecto. esto es mejor ¿Qué diablos? ¿Esto es lo que has estado en todos estos años? ¡No! nos morimos para carajo no puede ser bro esto esta bien complicado eh tiempo para un poco de self-care esto esta un poco complicado aquí mi gente cogemos nos tiramos por aquí ok nos pasamos a esta parte f*** bro no 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 que es esto mano pero como si oh my god bro ok bro vamos para no 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 voy a llegar al punto bro porque esto es f*** facturas de mierda bro te lo juro que no 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 que biéndome hay que buena Colocado, apuntado, tirado. Bien, 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 lo entiendo. Cifado, drogado. Cifado, drogado. Cifado, drogado. Ok, bro, no entiendo. Deme una puta guía. Claro que voy a seguir perdiendo si no me están dando una puta guía. Deme una guía. I need a guide, bro. ¿Cómo mierda me voy a pasar esto si no tengo una guía? No tengo una guía. Explíquenme cómo. There's a dormitory gate. Ok. You ready for this? Bueno, parece que hemos llegado al lugar. Triángulo, triángulo, triángulo. Triángulo, let's go. I got it, go. Ok, come on. And we're here. Parece que hemos llegado. Yes, we are. Jesus. Look at this place. Welcome to the St. Dismas dormitory. Ledge final resting place of one Henry Avery. Let's find that grave. Nathan, check it out. This one has got a pair of cutlaces. It's like the scroll from the cross. Let me see. The dates aren't right. Well, one down and... The hell of a lot to go. Ok, so esto es lo que la tumba se parece. Aquí en la izquierda tenemos el de esto que es como la tumba se parece. Ok, parecido de la tumba, ok. Ok. Esto es como que parecido de la tumba a 1600. Ok. Cross cutlaces, skull and crossbones. Y la date 1659 to 1699. We find a tombstone with all three. And we're in business. Well. Let's desecrate some graves. Let's. Hey, look at this one. Tempest, edax, rarum. Time devoura todas las cosas. Yes. Cherry, bunch of folks we got here. No, this is not the grave we're looking for. This one doesn't have a skull and crossbones. Ok, so estamos en busca de una tumba. Looks like Rafe's been digging around already. Oh, great. Good thing he has no idea what he's actually looking for. No, but he could get lucky. Let's hope not. It's just like that. Ok, parece que aquí no se puede hacer nada Vamos a decidir por aquí poder estar el escalier Ah, darn Hey, where are you going? I'm going to look over here first Oh, ok No, no cross swords No, no cross swords Tiene que tener como dos espadas cruzándose Mira como esta tumba de aquí Tiene que tener como dos espadas cruzándose Y tiene que combinar la fecha Vamos a ver esta de aquí No entiendo Dice que la fecha está correcta Vamos a ver esa por allá Tenemos más todavía Vamos a ver esa por allá Pero que es esa And the year smash Sam, come here What did you find it? Benjamin Bridgman That's Avery's alias Something odd about this skull though Looks like it doesn't belong to the stone What's odd about it is That's not Avery's sigil Yeah, I mean Skull should be facing Sideways Oh, ok So hemos encontrado el camino Oh, I've been ready for a long time Yeah, look at that Let's see what we got Ok, bro Espero que nos encontremos Un tesoro bueno Ok, so Esto era lo que estamos Lo que había en la cruz Verdad Estamos viendo Ya encontramos la tumba Perfecta La tumba que era Y ahora tenemos Estamos en busca de un tesoro O una cosa así Oh, gang's all here Jesus Dismas on the left Penitent thief Guestus on the right Jerk thief Avery sure had a thing for St. Dismas, huh? Well, avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-british evens Haha, guess that's what passed for good back then Good enough Ok, so Esto son Los So Este El de aquí El de la izquierda El de El primero El de la izquierda Es Dismas Que era un buen ladrón El de en medio Jesús Y el de la derecha Es Jertif Como que Un Labrón Pendejo Ok, so Esto eran unos pesados El de aquí Era un pesado Y este era El ladrón bueno Hay unas cosas aquí Por aquí atrás No se que cosa es Es como una lámpara O algo Según Mira Dijo Smokey Jeje Nice Ok Ok Estamos bien Estamos bien Oso Esto está Ok Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que poner como que las luces ahí o algo así, ¿no? Así que, conectamos las luces. Ok, estos ya se conectaron, ¿verdad? Eso parece bien. Vamos a ir por esta de la izquierda para ver qué es. Esta debería conectar con esta aquí. Ahí vamos. Eso es lo que nos falta. Esta es la de en medio. Ok. Perfecto, mi gente. Eso ya lo encontramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ves a ver esas cruces? Ah, sí. ¿Es una cava? ¿Esta debajo? Sí. Creo que Avery está intentando decirnos dónde ir a la próxima. ¿Vale? 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 Vamos a seguir esperando. Ok. So, tenemos que volver para atrás de nuevo. Esto es un dolor de cabeza, ¿eh? Y posiblemente tendramos que pelear con esta gente. Un de los viejos monstruos escribió esto Ok, estas son notas que han dejado las personas que han estado aquí Estas son varias notas de las personas que han dejado aquí Vamos a ver F*** man, que pesado Este huevo ya lo tenemos que tirar para el piso No están mirando otro por aquí arriba Diablo, men, y tenemos otro por aquí también No puede ser, loco I can't believe he got away Aparentemente, ella los sacó de una ventana de cinco de barras Y... él ha salvado. Eso debería contar su bendición. Que la océan se fue guardada. No por la lluvia, ni por los árboles. Todo lo que está haciendo, no nos desestimamos a estos dos. No nos desesperamos a que este se eche para el lado o una cosa así. Para nosotros poder liquidarlo. Creo que es tiempo, creo que es tiempo. F***. ¿Qué fue eso? Nada más lo que pudimos. ¡Sam! Vamos, Sam. Vamos. 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 Vamos, 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 que lo cogimos bien. F***. Vamos. Vamos. Vamos a ir a ver antes de que nos damos la desesperación. ¿Cómo estás? ¡Gracias! Es algo que me gustó, pero no fue tan fácil, ¿verdad? Esa fue mi experiencia. Claro que había esa constelación genial. Sí, fue genial. ¿Vale? No es fácil. Creo que es por aquí, sí, sí. Mira, mira las cruces ahi que nos encontramos Mira, mira la ballona Ok, el viejo que anda con nosotros Esta como que Como que preguntando que como esta la cosa y eso No mames logo ma gente ¿Qué? Bro Yo creo que no hay que salir de estos chicos Sí, y solo hay más cuando llegamos a la catedral Ok Aquí vamos C'mon I'll boost you up there Alright Help I'm too high to reach you Hang on a sec Hangin Let me see what's by that wooden structure over there Eh, nos encontramos algo aqui Hey Hey I got something Yeah We go Oh my God This thing's heavy What exactly are you doing? Giving you Oh my God Oh my God We're way up That'll support even your way Ah, thank you Hey, you don't think the monks built this? No way Some kind of pulley system To lift a whole bunch of treasure? To lift something I can't believe I miss this Yeah Clearly we were meant to find it together Ah, so romantic Hey, we can climb this On my way Okay, but parece que estamos llegando más rápido Oh my God, bro Okay If this wasn't such a good idea What? No se engancho, loco No te jugando, bro Oh my God, bro No, bro What the hell, bro Okay If this wasn't such a good idea That was amazing Hope this holds No way, bro Damn, what the fuck Nathan Down here The, uh The cliff thing Broke This dude Has had a lot of possibilities To die Look how he's been alive Oh my God Oh my God Oh my God Over there I have to say I have a real knack for breaking things Especially cliffs Tell me about it Alright, here we go Uh No, but what is this, bro? You okay? Yeah Like I was just saying Yeah, yeah, yeah And hold on I'll see if there's... Oh, shit Sam Oh, mira, nos, yo 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 Maybe so Can't get to you from here Bro, bro Bro What the fuck En este, en este directo Hemos perdido más de 300 veces No puede ser No, no, güey Vamos a ir más alto, güey Ahí estamos Oh, got it I can't feel my hands I think my blood turned out or something After all those years in Panama Yeah, well No worry In the worst case You lose a couple fingers No, claro You're a man I do Sam, right? There you go Where would you be without me, huh? Probably at home Friggin hot cocoa What are you, five? Oh, tell me You wouldn't go for some hot cocoa right now Yeah, exactly Okay, you're for a gaming hunter Here we go Jesus We're getting closer to Rafe I know They know Storms rolling in fast Unlike you reptiles I'm a warm-blooded Okay Diablo, loco Te podrías acercar un poquito y comer ¿Qué tal si hago esto? Bro ¿Cómo esas gente no están viendo a... Oh, shit Diablo, pero cuánta gente Fuck 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 What? Oh my god I thought I died No mama's way, bro What the fuck Okay Parece que ya estamos en la cueva ¿Quién hace la excavación con dynamite? Mercenarios Creo que Rafe sabía mejor Hey, Sam Helpme con esto Oh, what if it's the only thing holding the tunnel up Then I'll apologize Okay Okay Vamos, 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 vamos No Okay See No problem For once Este siempre lo está destruyendo todo Por eso es que a Sam No quiere confiar en ella So, este carril nos lleva para aquí abajo Okay Bro, what? What? Nathan Bro Esta mierda cuando se quiere enganchar a algo se engancha, pero cuando no le sale de su puto culo, no lo hace, bro Okay Vamos ponernos para este que está más cerca Okay Okay Okay, tenemos que seguir para adelante Okay Be extra careful on these Uh No, tú se le extra careful, bro Siempre estás comiendo la misma mierda siempre Oh, my God Oh Hey, look down Oh Oh Crap Ha Remember, extra careful Thanks Uh Okay Bro Okay, estamos bien Estamos bien Esta gente me va a dar un infarto a mí Parece que notamos algo en el diario Vamos por aquí arriba Bro, yo espero No te acerques, ¿cómo se ve? ¿Dónde estás buscando? Estamos a ir a la cava ¿La cava? Sí Podemos perder contacto por un poco No te preocupes No te preocupes All right Voy a mantener la llave para ti All right Calle a tu señor Ya estamos en la cueva ya, mi gente Vamos en la cueva Oh, man Es bastante detour No, esos solos de solos estaban ahí Sí, pero creo que somos los primeros en aquí Vamos Medión Pobre aquí Hacemos un grado Estadístico Estadístico A흑 Estadístico Arroja Estadístico Estadístico Nathan, creo que es para decir que estamos en un puro de un himno Oh O Esa una puerta No es así Esos es Esos ¿Qué? Un poco de límbio. Hay una mano en la mano o algo. Bueno, dame un pul. ¿Qué? Puede ser una caja. Ya estás ahí. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Uh, perdí mi mano. Así que te daré un buen húk. Dame un pul. Un buen húk. A ver. Ahí vamos. ¿Verdad? Hola, hola. Muy interesante, ¿decor? Sí. Para aquellos que prove valiosos, paradiso se espera. Para aquellos que prove valiosos, se ve tu gloria. ¿Qué? Bueno, supongo que Avery era un mejor pirata que un poeta. Esto... Esto no es Avery. ¿Qué significa? Mira. Este es el pirata de Reyes. Thomas Two. Sí. Pero no puede ser él. Esto es claramente suave, pero... Two murió atacando en el mismo tránsito como Avery. Bueno, al menos eso es lo que las historias nos dicen. Si esto realmente es... ...Two's marco... ...eso significa que él está involucrado en todo esto... ¿Cómo? No. Es una pregunta muy buena. Entonces, ¿quiénes crees que estos chicos son? Ah, esos que prove valiosos, creo. Creo que Avery, o... ...Tomas Two, están tratando de escararnos. De acuerdo que somos... ...jadidos pescadores. Todo lo que parece tan seguro como los otros. ...es bien, está tratando. Vamos. Vamos. Estos frijos... ...estos frijos... ...no están construidos por el código. Claro que están. El código pirata. Ahahahah. No es malo. No. 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 ¿Qué es esto, brother? Siempre me pasa lo mismo. ¿Quién crees que estos chicos son? Los que prueban falsos, creo. Creo que Avery, o... ...Thomas Two, están tratando de escararnos. Buena cosa que somos... ...jadidos pescadores. Ese puente parece... ...como seguro que los otros. No, pero estos puentes están... ...ya todos destruidos, loco. Ok, entonces... ...ya yo creo... ...ya que tenemos que pensar... ...hasta para tirarnos. Vamos a coger un poco más... ...para la izquierda. Uh-huh. Ok. Muy bien. No es malo. Ok. Yo pensaba que teníamos que tirarnos... ...para el agua. Pero no. Mmm. Algo se está como que derrumbando aquí... ...o algo, bro. ¿Ustedes creen que será... ...el muchacho este que... ...nos tiene hoy? Uh-huh. Bueno, no vamos a ir de esa forma. Ah, al menos... ...se encerraron en la cueva... ...de los mismos, bro. Increíble. Esto es... ...elaborante. Puedes decir eso. No hay otro puente. Yo solo voy a tomar... ...la mano... ...puedes decir eso. ¡Wua! Je... ¡Es una prueba muy elaborada! ...¿Una prueba? Sí. Y luego esta persona... ...claramente ha falto. Y vamos a hacer mejor. ¿Qué es lo que se va a quitar ahí? Sí, es un beso. Huh. Ok No Tenemos una cubeta ¿Qué tendremos que hacer con ella? ¿Habrá que inhalar la de agua? ¡Em ponlo! ¡Increjé actualmente! Pasó la coleta Justuna para mí Descubo por tu blahia Ok, vamos a ver lo que hacen estas ruedas. Ok, creo que veo lo que está pasando aquí. ¿Hay algo con las tres cruces? Sí, supongo que estamos buscando a Jesús, nuestro buen tío Dismas, y el malo tío, Gestus. Voy a pensar que la cruz blanca es Dismas, así que el negro es Gestus. Ok, entonces la cruz blanca es Dismas, y la cruz negra es Gestus. Ok, perfecto. Ok, perfecto. No entiendo tanto, pero bueno. Esto se debería dejar aquí. ¿Cuál mueve esta? ¿Cuál mueve esta? Ok. Ok. Y ahora... Mierda. Ahora hay con la puerta. ¿Estás seguro que has conseguido esto? ¡Dios mío! No... Yo... Yo... Yo era. No puede ser que nos matemos. No, no, no. No estamos bien, entonces. No, no, no. Entonces sería... esta cruz va a pagar verdad y entonces la cruz de jesús exacto porque es el tipo bueno jesús y el dijeron exacto so la de eso de agua debería estar vamos a mover y moveríamos la del medio entonces entonces moveríamos moveríamos esta de aquí abajo y y y y y y y Diablo Eso lo encontramos Supongo que es un test ¿Puedo llenar un botón? Tengo que saber sobre St. Dismas Yo creo que Avery y toda su equipo se conocían intimately No es tan difícil de un test Tal vez no es el único El tesoro que nos tienen que dar Bro, que es lo que yo estoy esperando Hey, ven aquí, te voy a aumentar Calma Ok, tengo algo para ti aquí Usa esto para llegar a las manos en la pared Buena llamada Seguirme No, no es tan fácil ¿No? No, no tienen nada Yo me imagino que es más fácil cuando todos los puertas y camiones no se romp nos metimos en una cueva aquí puta la tiene miedo a la rata no puede ser la rata combs que me quedan en la catedral ¡Suscríbete! 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 Entonces, mi gente, esto se está poniendo un poco peligroso ya Porque Rafe Porque Rafe también estaba buscando el tesoro Pero ¿Cómo? ¿Cómo él sabe? Lo que no entiendo yo es cómo él sabe que el tesoro estaba por aquí Bro, acaba de tirarme eso, pero te lo juro Si no me he enganchado de nuevo Uh-uh A little too high to jump up there unless you got a trampoline Left it in my backyard Fuck De nuevo, brother Oh my god, bro No, es por aquí Ok, perfecto Entonces, arrancamos para acá Corremos por aquí Perfecto We're definitely getting closer to the cathedral Oh, lo que queda de ahí No sé, creo que es donde llegamos Ya Tengo que decir, esto es mucho más sofisticado que lo esperaba Me too Me too Must have taken years to build Here goes nothing It's a good thing you're not heavier than the crate Ok Ok, son mis gentes Parece que esto No Oh my god, bro Disculpenme Ok, perfecto Los caminos aquí están muy fáciles Vamos a buscar la manera de ver cómo ella al otro lado ¿Has visto qué cosa es? Otra nota más Vamos a correr por aquí abajo That really safe looking wooden seesaw thing might be the trick Worth the shot Here goes nothing What the fuck, bro Estamos tratando de echarme para... Bro Here goes nothing Nathan, Nathan, stop You won't make it, you're too low You won't make it, you're too low You won't make it, you're too low Come back to this side I'll weigh it down Ok, perfecto I've made it All right Uh, now, what about me? Right, just let me... Oh, brother Oh, brother Oh, man No puede ser loco Check out all that machinery You know, really makes you appreciate everything that goes into making one of these dead traps Don't be glib Who's being glib? This is a marvel of human engineering Any luck? Yeah, give me a sec Ok, I found something to weigh down the seesaw Excellent You sure that'll work? It's heavier than I am I don't know about that Yeah, yeah There we go Hey, nice airtime Well, the treasure hunting doesn't work out We can always... Oh, crap Dios mío, better There, thanks There's another test down At this point, I'd rather take another death trap At this point, I hope we're at the end of this thing Ok No, it's a horror It's a... No, we've had to have to have to have a lot of time Seriously Why decorate a treasure burial site? Or build elaborate tests? Ugh Never get used to this Spero che tu sia tesoro, bro It's another cross At least this one has some jewels on it, right? Whoa, whoa, don't touch it Why? Look at it It's the only valuable thing we've seen in this cave Right This is another test Reed Yeah Well, lack thereof Okay, so It's gotta be the coins Are we sure about this? I'm pretty sure Pretty sure we'll have to do Just... just one now Reed, I got it Please don't be a trap Hmm... 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 Whoa... Oh... Whoa... You recognize the shape? It's my Adagascar Look... Star right here Dicen que eso es más caro o una cosa así Para los que proveen valientes El Padre es el lugar Él estaba contratando ¿Quién estaba contratando? Avery estaba contratando ¿Quién fue contratando? ¡Para qué? ¡Claro! ¡Vadí, señorita, son muy, 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 muy ¡Gunas en la pared, lentamente! No, 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 no. No, 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 no. Bring me the crucifix. It's not a crucifix. What? Well, technically, a crucifix refers to a cross that... You know what? Never mind. Don't touch it! No, 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 no. I'll kill you. I'll kill you. No! No! No, no, no! I'll kill you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 no mames ok I'm the goat me cago en la madre no fucking cúbrete pendejo me cago en la madre 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la única cosa que hubieran quedado con ellos? Hay un volcán en esto. Hay un volcán en la caja de King's Bay. Lo que significa que tenemos que hacer un movimiento. ¿Qué es la única cosa que hubiera quedado con ellos? ¡Eso, Nate! ¡Hola, chico! ¡Yo intenté darles a ti! ¿Estás bien? ¡Claro! ¡Claro! ¿Estás bien? ¡Claro! ¿Estás bien? ¡Claro que hay un volcán en el flujo que hubiera quedado en el Málaga durante el monstruo? ¿No era una buena idea? Sí, sí. ¡Claro, sí! ¡Eso nos dejó, por supuesto! ¡Claro! ¡Claro que hubiera un volcán en el equipamiento, pero no se ha perdido o algo! ¡Eso, mientras que ustedes están seguros! ¿Entonces vas a empezar el trabajo mañana? ¡Postponedo, de hecho! Parece que nos vamos a necesitar más diez días o algo. ¡Oh! ¡Ten días! Bueno, ¿por qué no me voy a comprar un ticket, Ben? ¡No tienes que hacer eso! ¡Eso es bien! Yo, digo, estos chicos siempre desestimándose cosas. ¡Está seguro que habrá menos tiempo que eso! Ok, bueno, ya no, no te arroja. Make sure que eres seguro. ¡Ah, voy. ¡Alguien! Ya, voy a ser. Sete, pero... de hecho, tengo que ir. Jamieson está dispuso por mi. Ok. Lo que sea... Tengo que estarse de ella. Oh my god, I think he's sad. Alright, this route right here should take us straight to the volcano. Might get a little bumpy though. Let's get the show on the road. Okay, alright. We'll see you in the next one. Please don't forget to subscribe, like, comment, share the video and comment the parts that you must like in this episode. Please don't forget to subscribe. We almost hit a hundred subscribers. Don't forget to subscribe to the channel that will help me a lot and will support the channel more. We almost hit a hundred subscribers. So see you on the next one, guys. Nos vemos en la próxima, mi gente. Hasta luego.